¡Ey! Muy buenas, aquí Marco Strife y estamos con un nuevo vídeo de Final Fantasy Brave Exviews. Y por si hubiese alguien despistado en el canal, o tú que has llegado nuevo navegando por los ríos de YouTube y la corriente te ha dejado es aquí, en este vídeo, os voy a recordar que este juego es un Final Fantasy para móviles, muy recomendado para los fans, típicos de la saga, nos recuerda mucho a los juegos antiguos, de los 8 y 16 bits, y nos trae personajes de todos los videojuegos, básicamente de Final Fantasy, incluso de juegos hermanos que podríamos llamar, como en este caso ahora mismo que hay personajes de Secret of Mana, nos llegará con el tiempo de Dragon Quest. Así que, como he dicho, recomendado encarecidamente, la verdad. Y recuerdo, no sé si lo acabo de comentar, que es gratuito, un juego típico, eso sí, con micropagos, que nos sirve básicamente para comprar lápiz, que es esto que vemos en la esquina de arriba del todo, que tengo 11.040 ahora mismo, que es básicamente la moneda de cambio con la que interactuamos nosotros los jugadores, para comprar lo que serían unidades, o en el momento que nos quedamos sin energía, que es lo que nos permite jugar, se puede recuperar, etc. Luego tenemos la moneda típica de los Giles, de los Final Fantasy de toda la vida, que es la que nos serviría ya más en el juego para comprar armas, armaduras, etc. Y bueno, si has llegado y querías ver ya el contenido del video, voy allá, me voy a dejar de enrollar un poquito. Bueno, no sin antes, vamos a ver la notificación que tenemos aquí en el menú, en la esquinita. Vemos trofeo, ha saltado algún trofeo. Antes de ir a por la recompensa, quiero ver cuál es. Conquistador, voraz. Atención, la marca de un guerrero fuerte obtenida por el daño hecho en un turno. Perfecto, creo que esto me va a ir muy bien. 500 lápiz más. Mira, justamente hablaba de esto. Como veis, se puede jugar perfectamente también sin pagar. En algún momento, quizás, al principio os atascáis a algo. Yo, está habido dos momentos en el modo historia que sí que tuve un pequeño parón, que tuve que entrenar algo, ¿sabes? Y también algunos eventos, pues sí que el modo más difícil, pues lo he tenido que dejar. Pero aparte de ello, se puede, se puede jugar perfectamente sin tener que dejar dinero. Siempre te va mejor en el juego, obviamente, para eso está. Y bueno, antes de ir a lo que vamos a ir en el vídeo, que son los caramelos, a gastar los caramelos, vamos a ir a por los últimos. Continuaremos. A ver si hay una prim. Bueno, aunque ya, cuando supongo que veáis el vídeo, el evento ya estará más que terminado. Os voy a recordar el que más he hecho yo, que es básicamente el avanzado. Aquí el élite me he quedado que lo se va a quedar así, no lo he logrado del todo. Lo pasé, pero me faltan, básicamente, conseguir derrotar a la bestia mana con el límite, que ningún aliado quedase cao y que no usase continuar. Lo tuve que usar. Y el caso es que voy al avanzado porque me cuesta solo 8 de energía, a diferencia del profesional o del élite. El élite me cuesta una barbaridad además de energía. Y el profesional me cuesta 2 más de energía, son un par de combates más, es mucho más lento. El avanzado, si vengo con un equipo mínimamente bien, me dura 2-3 minutillos. Es rápido de hacer, consigues suficientes caramelos. Si vas con una Randy, un Primo, un Popoi, te daba bien de caramelos. Así que, vamos a ver si algún amigo hay con un Randy. Vemos que no, pues iremos con la Prim. Tenemos aquí la de Hazark. Y aquí esta. La veo un poco más maja. Y para que sea un poco rápido esto, vamos a trocar a Snow. Y antes de nada, bueno, aquí lo veis, por fin, después de tanto lloriquear, parece que los señores de Kumi me han escuchado, me han oído. Y aquí me han traído al señor Guerrero de la Luz. Aquí lo veis, al ladito de Firion estaba. Ay, 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 que la he liado, que me tiro para atrás. Cojo ahora otra Prim. Vayamos a por esta, que era la que queríamos. Guerrero de la Luz, está muy bien que estés, pero no te quería a ti en este momento. Era Nube de Oscuridad, sí. Bueno, en ese momento estaba Firion ahí al lado del Guerrero de la Luz. Se lo hubiera cogido también los protagonistas del Final Fantasy 1 y 2. Qué bonito. Vamos allá. Vamos a por los últimos caramelitos. Atacar a tope. El Gusano Dragón nos dé caramelos. También voy a recordar a la gente, que supongo que no me va a pasar porque justamente en el anterior combate me ha pasado, que en esta segunda batalla que tenemos, en vez de Fénix Infernal, nos podían salir los gazapos, unos pequeños bichitos que nos dejaban a saco de caramelos. Salían muy pocas veces, eso sí. Y casualmente, antes de grabar el vídeo, me han aparecido unos pocos. Nada, 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 atacar. Firion está un poco herido, pero aguanta. Espero. Prim que use aguas curativas y seguimos atacando, atacando. Que queremos caramelos, caramelos. Golosos caramelos para cambiárselos al ritmo, Guri. Que es un gulas. Este, el Gigas eléctrico, como su nombre dice, hacía ataques de electricidad, pero no le hemos dejado hacer ni uno. Y bueno, aquí el último combate de este modo. Por eso os he dicho, esto es rápido. Eran caramelos en un par de minutitos. Y a ver, parece que quiere hacer un poco el Salt in Banky. Pues nosotros nos defenderemos. Muy bien. Y tan a solución nueve. Muy bien, señor vampiro. Utiliza jeringuilla, se mete el chute y vuelve a hacer el Salt in Banky. Nosotros no volvemos a defender, menos con Firion con nube de oscuridad. Que por querer ir rápido. Pero nada, ya está. Ahora sí. Ya veis. Que ha sido rápido. Y nada. Más caramelitos para nosotros. Conectando. Venga, corre. Chocobito, corre. Como el viento. Conectando. Muy bien. 250 caramelos más. Volver. Vamos al etéreo. Y vamos a lo que íbamos. Mejor, iremos desde el menú de ciudad. Y irremos al rey Moguri directamente desde aquí. ¿Me quieres cambiar objetos? Pues vamos a cambiar objetos. Bueno, vamos con 57.750 caramelos. Que no es poco. Pero lo mucho que me ha costado conseguirlo. Y lo rápido que se van a ir. Le vamos a comprar la corona espiritual esta. Que nos daba una resistencia elemental a todo. De un 5%. Y nos da una defensa de 20. Y espíritu de 20. Yo la veo bastante bien. Ay. Lo rápido que se van a ir. Vitalidad 15 más 15%. Que también está bien. Pero me da a mí. Que o bien me voy a quedar con las ganas. O depende con lo que me quede. Quizá después del vídeo. A ver. Vamos a lo que queríamos ir. Atención. Cactilión de metal. Quedan 83. Empezaron. Creo que eran 99. 100. Pero. Ya no va a quedar ninguno aquí. Cactiliones buenos. Para Firion. Para Guerrero de la Luz. Para Michizuru. Y ahora es cuando ya ves que no queda casi nada. Me quedarán. 9.450. Después de hacer la compra del Moguri fiel. Que la tenía ahí. Apuntada. Era mi objetivo prioritario. Y aquí vamos a por el Moguri para Jitán. Que se va a ir directito. Y con 9.450 estoy ahora mismo. Y me entra una gran duda. Y me entra una gran duda. Y bien. Sí. Creo que voy a dejarlo para luego. Voy a ir a por vitalidad más 15%. Voy a ir a por vitalidad más 15%. 6 estrellas. También nos vendrían bastante bien comprar algunos. Gemacalamito. Sabemos que no tenemos ninguna. Cuerno prismático. Solo 5. Así que me están entrando muchas dudas. Me vas a dejar un segundo Rey Moguri. Y vamos a ver. ¿Qué hacemos? Es que no tengo muchos vitalidad más 15%. Solo tengo uno. No sé si irá por otro. Me están entrando dudas. Me están entrando serias dudas. Intercambiar objetos. Bien. Vamos a ver. Porque el hacha de gigas. Obviamente que no se puede ir a por ella. Están los guantes. Aurales. Que es exclusivo de Prim. Que no están nada, nada mal. Todo y que no sé si pillarlos. Porque puede que Prim. No sé si después del evento. Va a aparecer mucho por mi equipo. A riesgo de poder equivocarme. Voy a comprar. Estos tickets de invocador son demasiado caros. Ya me gasté los de 500 y los de 1000. Creo que son demasiado caros. Voy a comprar un par de gemas calamitosas. Que indice un par. Lo voy a doblar. Y uno más. Y voy a dejar el vitalidad más 15%. Puede que con un futuro me llegue a arrepentir. Espero que no. O no lo dejo. Estoy seriamente pensando. En que me va a costar bastante. Me queda poco rato. Es el último día de Secret of Mana. Me quedan unas horitas. Así que voy a comprar unas cuantas megacitas para nuestros amigos. Los experts. Y vamos a gastar ahí a tope 5 cada una. Todos los caramelos con lo que nos ha costado aquí. Venga va. La toma por culo todo. Endulzate bien, rey moguri. Endulzate bien. Rocadila. Ahora el azul. 5 cada una. Muy bien. Perfecto. Me quedan 4.250 caramelitos. 4.250 caramelos. Vamos a comprarles cola fénix. A ir bien ya cargado, cargado. Los elixires. A ir cargado, cargado. Y a ver si hay algún objeto por aquí para despertar. Que tenga poquitos. Veo que los que voy un poco más manco son cuerno prismático y gema calamitosa. Una por aquí. Una por aquí. Y atención, que los caramelos ya son solo 270. 270 caramelos. Una poción X para dejarlo en 150. Y en qué invertir mis últimos 150 caramelos. Raíz gritona al crispino. Si no subas tanto, que eso ya son muy caros. Pues creo que va a ser una raíz gritona. Tengo 4. Tengo 4. Encima tengo 4 y 4 de ambas. Muy bien, muy bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, a ver, a ver. Va a ser una raíz gritona. Y con estos últimos 100. Sabéis que estos últimos 100 se van a ir a una mega cinta roja. Y con esto lo vamos a dejar. Ya hemos gastado bastantes caramelos. Se los ha quedado todos el rey. Ya hemos truequeado suficiente. Por hoy. Volvamos al menú de la ciudad. No, al menú normal. Volvemos al inicio. Vamos a hacer una invocación. Y con esto vamos a dar por terminado el vídeo de hoy. Muy bien. En este caso, lo siento. No vais a encontrar ninguna gran invocación. Va a ser una estándar. Que no voy a pedirle más a los de Umi. Que nos han dado a los dos cupidos. Que nos han dado al herrero de la luz. Y ahora tengo aquí tropos 100 cactilios. Con lo cual. Me da a mí que lo de invocar a una unidad. Lo vamos a dejar para otro vídeo. Así que. Lo siento que amigos. Sabéis que no vais a ver nada. Del otro mundo. Pero es que. Ahora vais a ver aquí. Vamos a ver si fuera rey. Aunque en este caso no va a ser él. Que tengo un ejército de cactilios. Que tengo 183 unidades. Por un espacio. Y solo tengo espacio para 105. Y mira que antes he comprado 5 de espacio. Pero. Veo que estos cactilios. Me van a dejar. Unos minutitos. Aquí. Estrujándome el coco de. Se van para Chizuru. Se van para Firion. Se van para Guerrero de la Luz. O básicamente. Creo que se lo van a llevar. Entre ellos tres. Y si alguno cae de rebote. Para Refia. Es posible. Porque a Refia. Obviamente que la quiero entrenar. Así que. A estrujarse un poquito el coco. Y bueno. A esperar que llegue el próximo evento. El evento de Final Fantasy 2. Que todos supongo que tendremos. Bastante ganas. Y nada. Ya diréis. En los comentarios. Si os toca algún. Algún personaje que os guste. Si os toca el emperador. Si despertáis ya Firion a 6 estrellas. No dudéis en comentar. Y si os ha gustado el vídeo. Dadle un buen like. Que ayuda bastante. Y si sois nuevos. No dudéis.